¿Qué tal? Buenas tardes. Viernes dos y media de la tarde en este 14 de abril. No se trata de colgarse la medalla pero en uno y otro bando así lo han hecho. Lo hicieron a última hora del día de ayer cuando se supo que las enmiendas presentadas por el PP y debatidas en la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo han permitido la inclusión del tren Santander-Bilbao en las recomendaciones que se harán llegar al Consejo Europeo. Es una buena noticia para Cantabria que todos debemos celebrar, señalan desde el PP aduciendo que es solo un primer paso para corregir que 16 años han tenido que pasar para que el presidente regional considere que este asunto era tan trascendente para la comunidad que debía unirse a través de intermediarios a la última oportunidad que tenía Cantabria. Arduo camino por recorrer ahora para que esto sea una realidad. Ahora habrá que negociar con el Consejo Europeo, organismo que recordemos emitió un primer informe en diciembre rechazando este proyecto. Revilla debe convencer por tanto a su socio Pedro Sánchez para que priorice el proyecto y es que este es el momento idóneo ya que la negociación con el Consejo se va a producir durante la presidencia de España. Cuando se cumplen 11 días del naufragio siguen las operaciones de búsqueda en superficie para tratar de localizar al pescador desaparecido en el hundimiento del pesquero Vilaboa 1. Ayer a petición de salvamento marítimo el helicóptero del Ejecutivo realizó un vuelo sobre la zona de búsqueda que terminaba sin resultados. Las condiciones meteorológicas con olas de más de dos metros de altura han impedido en los últimos días la búsqueda submarina con el robot Comanche de salvamento marítimo. Cantabria ha organizado para esta mañana de viernes una asamblea de delegados sobre el reciente acuerdo de pensiones. Carlos Bravo, secretario de Políticas Públicas y Protección Social del sindicato que ha participado en la mesa de negociación del acuerdo y Rosa Mantecón, secretaria general del sindicato en Cantabria, nos resumen el alcance de la medida. Un acuerdo, como os decía, histórico que viene a hacer una reforma de calado y que sobre todo da certezas para las personas que tienen su próxima jubilación en estas generaciones, las más numerosas, pero que también da certezas para cobrar las pensiones a las personas más jóvenes que hoy se encuentran en el mercado laboral. No existe polémica entre las personas más próximas a la jubilación y las más jóvenes. Necesitamos preservar el sistema de pensiones para las personas más jóvenes, por eso se verogó el factor de sostenibilidad y la reducción brutal de pensiones que tenían las personas más jóvenes a quienes se obligaba a cotizar lo mismo para tener una pensión muy inferior. Y al mismo tiempo abordamos un refuerzo de la estructura de ingresos para poder preservar durante los próximos 25 años ese sistema de pensiones para generaciones más numerosas que luego serán sustituidas por otras más pequeñas y que tendrán, por tanto, un nivel de exigencia menor. Con la aprobación de la segunda fase se llevará a cabo una mejora que dará sostenibilidad al sistema público de pensiones y se abordarán tres grandes bloques. El reforzamiento de la estructura de financiación del sistema, el incremento de medidas para paliar la brecha de género en las pensiones y la nueva fórmula del periodo de cálculo para aquellas que dará mayor garantía a quienes tienen carreras de cotización inestables y precarias. La pensión media en Cantabria ya se encuentra en torno a los 1.260 euros, 100 euros de incremento mensual, gracias a ese 8,5% de incremento, se encuentra por debajo de cinco comunidades autónomas del territorio nacional y en cuanto a la jubilación es un poquito más elevada y se encuentra en el quinto lugar. Les anunciamos una cita para hoy mismo a las 7 y media de la tarde en el Ateneo de Santander. El doctor en Derecho, profesor y escritor Luis Sánchez de Movellán de la Riva impartirá la conferencia La meliflua Europa ante el vigoroso Islam. Será presentado por el periodista hispano-colombiano Federico Lucendo Pombo, experto en Hispanoamérica y el mundo árabo-musulmán. Espacio patrocinado por Vicepresidencia del Gobierno de Cantabria, Consejería de Universidades, Igualdad, Cultura y Deporte. La Celestina constituye, junto a Don Quijote y Don Juan, uno de los tres grandes mitos universales que ha creado la literatura española. Fernando de Rojas la escribió a finales del siglo XV con la intención de que fuera leída por el público universitario y culto de su época, no para ser representada. La representación del texto completo supera las cuatro horas de duración, experiencia escénica que se ha llevado a cabo en alguna ocasión. Pues sepan que el Palacio de Festivales acoge la semana que viene el estreno de esta obra que se representará tanto el viernes 21 como el sábado 22 en la Sala Péreda a partir de las 7 y media de la tarde. Con Anabel Alonso, José Said, Víctor Sainz, Claudia Taboada, Beatriz Grimaldos y David Huertas, La Celestina supone un homenaje a la cuna del castellano, a la explosión literaria de una lengua vernácula medieval que con esta obra adquiría mayoría de edad. Y propuesta que nos hacen de nuevo desde la Filmoteca Regional en la sede torrelaveguense de cara al próximo jueves 20 de abril, El Comensal, de Ángeles González Sinde, una película del año 2022. Hace mucho que deje de ser una niña. Hace mucho que pasa eso. Como les venimos informando... Iziar y Fernando son jóvenes. Los dos atraviesan la experiencia más traumática de sus breves vidas, la pérdida de uno de los progenitores. Pero Fernando y Iziar no pueden compartir el dolor ni las estrategias para manejarlo. Viven en tiempos distintos. Fernando en el año 77 en Bilbao se enfrenta al secuestro de su padre por parte de ETA y Iziar en 2011 en Navarra afronta el cáncer fulminante de su madre. A partir de esta inesperada pérdida, Iziar toma conciencia del trágico secuestro y asesinato de su abuela, al que nunca conoció a manos de ETA en el año 77. ¡Arriba! No le dejes solo, ¿vale? La cita, como les decimos, el próximo jueves en la Casa de Cultura, sede de la Filmoteca Regional en Torre la Vega, a partir de las 8 de la tarde. Es que no entiendo por qué tenéis esta fan de hacer como si no hubiese sucedido nada. ¿No veis que nos hace daño? Pues hasta aquí ha llegado esta primera edición de nuestro informativo breve en este viernes 14 de abril. Volvemos con más noticias a partir de las 8 y media de la tarde. Hasta entonces. ¡SUSCRÍBETE! ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.